¡Córdoba, A! ¡Ay, mire esa chanquita! Recién debe haber salido del colegio, usted ya anda jugando, todo el día jugando. ¡Hola! ¡Hola, Don! ¡Quiero jugar a Malambo! ¿Quieres jugar a Malambo? Bueno, mi hijita, vaya que le hacemos algo de música. ¡Qué lindo que los changuitos quieran jugar a Malambo! Adelante, Abril, adelante, Abril. Abril, adelante, 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 Abril, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video